Diputado Autos, que no usted le uso la palabra. Gracias, Presidente Undurraga Gassitúa. En honor a su madre, junto a usted, a Pamela Giles, a Loreto Carvajal, presentamos, recuerde usted, el 18 de marzo, a pocos días de iniciada la cuarentena, ya previendo cuánto se iba a prolongar esta crisis y cuánto podría impactar en el presupuesto de los chilenos. Y lo hicimos específicamente para el pago de los dividendos. Es decir, propusimos la suspensión del pago del dividendo por la relevancia que tiene en el presupuesto de una familia y la centralidad de la mantención del hogar en poder de la familia, y lo dramático que resulta correr el riesgo o tener el temor siquiera de que por no poder pagar los dividendos se pierda el esfuerzo de toda una vida. Nosotros propusimos un proyecto y le pedimos patrocinio, por supuesto, a quien tiene la habilidad y la aptitud y la posibilidad de patrocinar un proyecto como este, porque entendíamos naturalmente que generaba un riesgo de distorsión en el sistema financiero y bancario. Pues bien, el proyecto no fue patrocinado, luego se fueron agregando proyectos para incorporar otro tipo de créditos, la Comisión de Economía fusionó esos proyectos, se prolongó ese debate durante tres meses, durante esos tres meses el gobierno no dijo ni una sola palabra. Reconozco que ahora, de manera muy, muy, pero muy tardía, el ministro Briones ha reconocido la tardanza del Estado para anticiparse a los problemas de la gente en lugar de ir detrás de los problemas. Cuando íbamos a votar ese proyecto fusionado aquí, el gobierno decidió presentar este proyecto, de manera completamente inédita. Pero bueno, pero eso es la historia. Pero ¿cuál es la enseñanza que nos deja esa historia? Porque por supuesto este proyecto es razonable, tiene el patrocinio financiero del Estado, que pone sus recursos para garantizar esa posibilidad de suspensión durante seis meses del crédito hipotecario para aquellos inmuebles que tengan un costo menor de 10.000 UF. Es perfectamente razonable. Y el Senado, como decía el diputado Naranjo, ha hecho modificaciones muy razonables también, que limitan de manera muy severa los costos de notarías y conservadoras, un máximo de 6.500 pesos, que establecen que el seguro no pueda valer más de lo que costó, en fin. Pero la enseñanza es que el gobierno no puede seguir ignorando al Parlamento, no puede seguir montando proyectos en paralelo, en lugar de indicar los proyectos presentados por el Parlamento, en lugar de construir soluciones conjuntas, en lugar de conversar para llegar en el momento adecuado a proponer la solución adecuada. Porque es evidente, en todo este proceso han surgido demandas convertidas en mociones, convertidas en proyectos de ley, y el gobierno ha hecho caso omiso de eso y muy tardíamente ha respondido, por supuesto, con respuestas insuficientes, pero insuficientes por lo tardías. Esa es la enseñanza que yo quiero decirle al ministro, ministro, esta es la actitud que hay que seguir en lo sucesivo. Muchas gracias, presidente.